Hola que tal mis amigos, aquí estamos en esta máquina gigantesca Se llama Journey Plane Moolah Y peso Está bien grande la máquina mis amigos, no la alcanzamos a enseñar toda pero Vamos a ver como nos va Vamos a calarle un ticket de 300 dólares que tenemos ahí mis amigos Ay juezú, tiene sonido esta máquina, vamos a ver como nos va aquí mis amigos Me la acomodo un poquito más Si nos llega a dar los bonos pues ahí la subimos para arriba, ahora es para que miren mejor Vamos a calarle A un centavo de 3 dólares la puesta Ay juezú Venganse para acá ¿Qué le costaba darnos a esos? Vamos síguele Échale, échale 40 dólares que tiene Vamos síguele, síguele Hijo de su ya fue todo ahí Esta máquina es nueva, nunca la hemos subido en el canal Vamos a ver como nos va mis amigos Esperemos a enseñarles una buena ganancia Esperemos a enseñarles una buena ganancia Vamos 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 a ver como nos va a bar tartar a la gente ¡Cómo se llama! Y no es así, no es la meta No es así, vamos a ver como es más Pues no es así, no es la buena Positive No es así, no es tan que siga, que siga, vámonos 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 cuánto es eso otra más otra más faltó una más, me fueron 37 dólares muy bien ya le costaba vámonos 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 de 40 dólares si hubiera conectado agarramos la de 12 dólares total de 24 vámonos, síguele vámonos llévate las vacas y dame dinero qué pasa maquinita vámonos vámonos mén dale maquinita agarrarlo Vamos a calarle Dos centavos La misma apuesta de tres dólares A ver si quieres ver algo aquí en dos centavos Vamos a calarle a cinco centavos Se ve que es tres setenta y cinco Vamos maquilita, ya te lo bueno Vamos maquilita Ya te cuesta conectar Vamos, síguele, síguele, otra más Vamos, hazlo con eso, vámonos Otra más Vámonos, otra más Échale, síguele, síguele Eso, síguele Vámonos Quince juegos Vámonos con los extraterrestres, mis amigos Vámonos, échale algo bueno Vámonos con los extraterrestres, mis amigos Vámonos con los extraterrestres, mis amigos Vámonos, unete todas Vámonos Vámonos Conecta, ¿qué te cuesta? Vámonos Cuarta dos, vámonos 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 Vamos, conecta del húbano maquilita Vámonos ¡Vamos! ¡Siguele! ¡Siguele! ¡Siguele otro más! ¡Ay, pues! ¡Qué te costaba, maquina! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Siguele otro más! ¡Ay! ¡Ay, pues! ¡Todo, mis amigos! ¡Fueron como 60 dólares! ¡A ver! ¡Hay que seguirle! ¡Vamos a probar Free Games otra vez! ¡Vámonos! 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 Ha ha Oh Síguele maquinita ¿Qué te cuesta? Vamos a calarle a 5 centavos La misma puesta ahorita Vamos a ver qué pasa Síguele, síguele o algo bueno Vamos a calar unos tiros de 7.50 A ver qué pasa Vamos a calarle a 4.50 Estamos a 3 dólares mis amigos Vamos a calarle a 4 centavos Vamos, que estamos con algo bueno. Síguele, síguele. No quieren, mis amigos. Ahí está una de 200 dólares. Me ha costado haber conectado. Llévate las vacas, te las cambio por dinero. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si nos salva los últimos ríos, mis amigos. Vamos a calar a la 225, a ver si alguien quiere. Ok, mis amigos, aquí le quedamos 300 dólares. Y no nos quiso dar nada, pero ahí nos vemos en nuestro próximo video, mis amigos. Que tengan un excelente día.